buenos días amigos cómo están ahorita son las ocho de la mañana creo ocho y media me levanté algo tarde ahorita les voy a hacer el vídeo que les había comentado de que para que puedan ver las bodegas que tenemos entonces me tomo un cafecito y vamos para allá les voy a hacer un pequeño tour de un vídeo más o menos unos tal vez unos 10 minutos para que vean el problema que tenemos de inventarios tenemos que deshacernos o necesitamos ayuda encontrando mayoristas y emprendedores que quieran comenzar a vender en el rubro del calzado de tenis pongan pausa el vídeo y pues me voy para la bodega para que las vayan viendo miren aquí tengo hay chamba hay que tomarle fotos a todas esos productos que vienen dentro de estas cajas los voy a llevar a la otra bodega aquí arribita es miren acá es donde tenemos los tenis que les había comentado aquí hay tenis para todo tipo damas caballeros niños entonces la chamba es pues que nos colaboren encontrar mayoristas gente que quiere emprender para vender los tenis miren como pueden ver son bien bonitos ya les voy a dar un tour ya me voy a ir abajo para que los vean mejor miren aquí pueden ver más de cerca aquí hay de todo tipo de tenis bien bonitos la calidad es muy buena carlos ayúdame aquí porfa miren aquí pueden observar tenemos de este lado también hay todo tipo de tenis para caballeros ya vamos a ir a la parte de arriba miren ahorita les voy a recomendar unos que son bien vendibles se vende muy bien ese se vende muy bien ese otro también la calidad es muy buena se venden como pan caliente que les voy a enseñar más modelos allá arriba no vamos para arriba ahorita les voy a recomendar unos modelos que son muy buenos señalarme los que se venden bien porfa miren ese estilo es muy bueno se vende bien el que tiene ella también ahí este también es muy bueno aquí también tenemos otro son para niños esos no es que bonitos miren ese son muy vendibles y la calidad no se diga más es muy bueno cuál más miren esos esos de arriba también se venden son muy buenos son bien vendibles miren aquí estamos en la parte al fondo aquí están los modelos aquí los tienen los chavos para tomarles fotos hacerles videos porque en la mayoría de los casos los clientes los piden pues así que sólo están de agarrar aquí se los vamos a ir mostrando como pueden ver se miran calidad miren aquí tenemos estos modelos que son de los más vendidos miren son bien bonitos súper baratos se los puedo decir que ya comprando por mayor les damos un precio muy bueno muy barato miren aquí pueden ver todos esos estilos están dentro del catálogo si no tienen el catálogo o no lo han visto les invitamos a ingresar a los grupos tenemos grupos en whatsapp tenemos grupos en telerand ahí tenemos la mayoría de los pares de tenis si no a medida vaya pasando el tiempo vamos a ir agregando más porque hay bastante en existencia así como hay bastante en existencia si se venden pero lo vamos a ir actualizando a medida pasa el tiempo miren qué bonito estos modelos aquí pueden ver y tenemos más al fondo ahorita se los voy a mostrar por aquí miren estos son muy buenos para correr para correr hacer ejercicio miren tenemos pares hasta de de 80 lempiras 120 130 180 lempiras ya comprando por mayoreo el más caro que creo que pueden encontrar es el de 800 lempiras lo más caro que pueden encontrar 800, 900 lempiras entonces aprovechen la oportunidad para que puedan hacer dinero miren por este lado como les decía también los que quieren capitalizarse los que quieren comenzar pueden hacer una inversión mínima por aquí hay un estilo que me llamó la atención ajá es mero estos bolestars se venden muy bien miren y son bien baratos los tenemos desde 80, 100, 120, 130 lempiras y los pueden llegar a vender hasta 100 hasta 250, 350 lempiras entonces para los que van comenzando es una buena opción porque así se capitalizan hacen una compra de 1, 2, 3 estilos por mayoreo los venden y ya después vuelven a capitalizarse vuelven a invertir y así así hemos tenido varios casos de clientes que se capitalizan vendiendo productos baratos o si no tenis baratos porque nosotros no solo vendemos tenis sino que bastante tecnología pero hoy me dedico a hacer este video solo de tenis para que los observen miren por aquí tenemos una gran cantidad de tenis ahorita vamos a mostrar voy a mostrarles ahorita vamos por aquí aquí pueden ver ahí está la computadora donde imprimimos las guías más al fondo están unos tenis que que son bien vendibles son muy buenos les gustan bastante para los niños para las mujeres miren estos son los que les comentaba estos son los de frozen son bien suavecitos son para los niños verdad estos de mario se venden muy bien son bien livianos también hay un montón de de los holestars que les comentaba que miren estos colores son muy bonitos estos también hay algunos holestars que valen como 160 lempiras y los pueden vender hasta en 400 450 lempiras y la calidad como les digo es muy buena así que no van a tener el miedo de que al vender el producto pues se les va a arruinar no nada que ver sino que dura bastante el producto y aquí pueden ver el equipo aquí no están los muchachos porque estamos en domingo pero aquí se ponen a trabajar ellos a mandarle fotos a ustedes a los clientes verdad videos de los tenis que que tienen ahí están solo a agarrar ve mírenos ahí vienen ellos hacen el vídeo ya se los mandan a los clientes por whatsapp a pesar de que tenemos el catálogo un poquito grande todavía faltan varios estilos que agregar como por ejemplo este miren todavía tenemos bastante trabajo pero mejor quise lanzarlo así porque si no iba a pasar más tiempo y el objetivo es que ustedes puedan ver los estilos que tenemos y pues que puedan aprovechar la oportunidad ahora como trabajamos simple usted escriba a los vendedores pídales el catálogo vaya eligiendo los estilos que usted quiere nosotros estamos vendiendo mínimo 6 unidades o sea 6 pares tiene que ser el mismo estilo tiene que ser el mismo color entonces cuando usted termina de hacer su pedido se le hace un apartado de esos pares por 24 horas entonces los muchachos le mandan los números de cuenta de la empresa usted hace el depósito al hacer el depósito ese día se le manda su pedido mandamos con una empresa de envíos llamada C807 Express el pedido le llega en unos 1 o 2 máximo 3 días hábiles dependiendo de usted esté ubicado ahora vamos para mi parte favorita miren aquí pueden ver el montón de cajas todos estos son pares de tenis que se van a mandar que se están preparando que se han apartado que se mandan para otras bodegas que tenemos así que escríbanos